Estamos realizando el decimoprimer Congreso Político Educativo de Docentes Riojanos, Educación Emocional, un tema primordial, un paradigma nuevo en la educación, pero de la importancia en la sociedad en que estamos viviendo, que están sucediendo muchos hechos, del porqué la importancia de la educación emocional dentro de nuestras escuelas y porqué se hace necesario. Primero felicitar a toda la comisión directiva, a toda la organización del CELAR, a todos los delegados en toda la provincia por este decimoprimer Congreso de Educadores, de Docentes Riojanos, que nos parece que es importante una apuesta y reconocer el trabajo que se viene realizando para seguir permitiendo el encuentro, el diálogo, la reflexión y el trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de la educación en la provincia. Creo que son espacios hoy importantes de diálogo, de reflexión, pero sobre todo para reclamar con mucha fuerza avanzar en las mejoras de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. Lo bueno de tener la universidad pública y defender la educación pública, porque eventos como este uno puede contar y decir, estamos presentes. También la Fundación Digna, quien está realizando el sexto homenaje a mujeres destacada, quien día a día están luchando en lo que es la igualdad de género. Y bueno, lógicamente a todas las autoridades del CENAR que siempre están presentes en cada uno. Lo decíamos recién, hoy hay que pensar cómo estos dispositivos institucionales, estos saberes desde las emociones, qué es lo que se viene a instalar y hay que repensarlo en el aula, también se tiene que hacerlo en un contexto que ha sido muy desfavorecedor para el sistema educativo en la Argentina en estos años. El ajuste, la devaluación, la falta de comida en los hogares, en la familia, el aumento de la pobreza en los niños y adolescentes, son escenarios que plantean una situación compleja emocionalmente, educativamente, económica, social y culturalmente. ¡Gracias!